Hace 37 años, este edificio, el Palacio de Justicia, sus ocupantes, magistrados, funcionarios, usuarios, ciudadanos, sufrieron la toma guerrillera y el acto terrorista más gravoso de la historia de Colombia, a manos del M-19, con la participación como directivo y jefe de Gustavo Petro. Recordamos hoy cómo ahí, el M-19, como mercenarios del poder del narcotráfico de Pablo Escobar, con la justificación del movimiento terrorista, destruyeron los expedientes de extradición a cuenta del narcotráfico. Esta es otra de esas historias de Colombia inverosímiles. Hoy, Gustavo Petro, presidente, no muestra ningún arrepentimiento por el sacrificio de vidas humanas a su cargo en este edificio, en la cúpula del Poder Judicial colombiano. La justicia no se ha recuperado, Colombia tampoco, y se sigue ahora justificando precisamente el terrorismo y busca, Petro, seguir favoreciendo a los narcos y a las estructuras criminales de todo el país con la paz total. Colombia no puede superar su violencia sin justicia, y Petro es el símbolo de la destrucción arbitraria y violenta de la justicia. No hay justificación alguna para asesinar a otra persona por ninguna idea, y mucho menos como fletados de organizaciones criminales. Debemos seguir luchando por poner las cosas al derecho. Aquí se perpetuó un holocausto, el sacrificio inútil de buenos servidores públicos y ciudadanos, y se ha tratado de contar una historia diferente. Seguimos de luto por las víctimas del Palacio de la Justicia, seguimos viendo aterrados la falta de arrepentimiento de Gustavo Petro y cómo la historia se arrepentirá. Se acabará la justicia, ya no con ametralladoras, disparos, llamas. Se acabará la justicia con indultos injustificados, se acabará la justicia entregándole el país a los bandidos. Cuando yo veo este arte, esta alegría, esta creatividad, digo, no podemos que Medellín se siga convirtiendo en una ciudad que prostituya a las niñas y a las adolescencias. El estudio, los valores de familia, el emprendimiento, tienen que ser nuestros caminos para que no siga eso que vemos en el puro sitio de Medellín que le encarga el alma, que es la prostitución y para que estamos de acuerdo. Estudio, financiación del emprendimiento de los jóvenes, no más robo en Medellín. Que los niños que sirven la vida pública sin robarme un peso, no más robo en Medellín, no para que se robo en la ciudad y a las niñas el camino que les dan es el de la prostitución. Aquí tenemos que reorientar la ciudad, reorientar la educación y los recursos, que esas niñas encuentren un gobierno local que sea capaz por los dineros de empresas públicas y apoyarlas para que tengan conocimientos que rápidamente les permitan desempeñarse en oficios, que les den ingresos, financiarles sus programas de emprendimiento. Medellín requiere ese gran cambio, queridos ciudadanos. El pasado jueves, el presidente de la república, en contra de lo que dicen los estudios internacionales y en contra de la evidencia, salió a decir que el sistema de salud colombiano es uno de los peores del mundo. Y para sustentar su afirmación, entre otros indicadores, utilizó el de mortalidad por cáncer de mama. Y decía que entre los países de la OSD, Colombia ocupaba el lugar 28 entre 48. ¿Qué pasa con la mortalidad por cáncer de mama en Colombia? De acuerdo con la OCDE, a la cual pertenecemos, una asociación de países, la mayoría desarrollados, con un grupo de países no desarrollados, la tasa de mortalidad de cáncer por mama en Colombia ocupa el 28 puesto entre 48 países. Con una tasa del 20.2. Sin embargo, el presidente está leyendo mal el indicador, está leyendo al revés, porque la cifra que él da de 20.2 es del año 2019 y ese año la OSD registró el indicador para 34 países, miembros y no miembros de la organización y Colombia no ocupó el lugar número 28, sino que ocupó el lugar número 7 por encima de países que para él son referentes en materia de salud pública como el Reino Unido, como Alemania o como Italia. Porque en este caso, el indicador que es de muertes por cada 100.000 mujeres, mientras más bajo, es más adecuado. Preocupa que tanto el presidente como la ministra Corcho, que no saben leer una tabla con un indicador como este, estén pensando en refundar nuestro sistema de salud. En este momento hay que hacer unas consideraciones. El ELN, después del Sendero Luminoso del Perú, ha sido el grupo terrorista más sanguinario de América, además de ser el grupo al margen de la ley escocida mayor del planeta. Lo que está en juego, lo que está en riesgo, no solo es un cambio político. Se trata de las libertades, del derecho a la defensa del ciudadano común y corriente. Y de la reforma misma de la Constitución, pues nos ha anunciado el presidente Petro, el ELN, que pretende reformar el uso de las armas de la República. Es decir, vamos a convertir, estamos en riesgo de convertir a Colombia en un narcoestado. Las fuerzas digitales no son enemigas de la paz. Durante décadas, décadas han entregado su sangre a la defensa de la democracia, defensa de grupos de las margens de la ley común, el ELN, de mantener nuestra democracia. Han sido el soporte en la defensa constitucional y la garantía precisamente de las libertades que le permiten a esos altos, a esos funcionarios, esos miembros que están en las altas cámaras legislativas, de estar ahí, a esos detractores de los principios que rigen a los partidos mismos tradicionales de Colombia, entregándolos por un plato de lentejas. Las fuerzas militares son la única garantía de defensa de Colombia ante las amenazas del totalitarismo de extrema izquierda, del comunismo disfrazado, del socialismo del siglo XXI. Y las fuerzas militares serán los únicos garantes de los acuerdos entre el gobierno, el presidente Petro, y ese grupo al margen de la ley se cumple. Debe considerarse precisamente que en esas conversaciones entre el gobierno, el presidente Santos Calderón, y el ELN debieron interrumpirse y no se llevaron a cabo, precisamente por las exigencias de este grupo narcoterrorista. Negación del mismo a concentrarse y desmovilizarse, a entregar las armas, abandonar algún tipo de secuestro y amenazar inclusive con la muerte a quienes hubieran atacado la estructura militar y afectado a la imagen del ELN. Las fuerzas militares deben ser una garantía para el gobierno del presidente Petro Urrego. Estos acuerdos no son ni serán una claudicación ni la entrega del gobierno y de Colombia al narcoterrorismo. El ELN sabe que jamás alcanzará el poder por las fuerzas, y sus asecrables y repugnantes actos terroristas no solo doblegarán la voluntad de los colombianos, al contrario, fortalecerán su voluntad y estimularán su espíritu de lucha en su decisión de no ceder al terrorismo. Sabemos que el presidente Petro no considerará los nombres de personas y pensamientos, son unas ilustres de pensamientos políticos diferentes al suyo para representarles en esas negociaciones. Pero hay múltiples ejemplos en la historia universal sobre quienes se den oblegan para lograr la paz. Recordemos que Churchill le decía a Chamberlain, Quienes se humillan después de unas conversaciones y una reunión que hubo entre él y el primer ministro francés de Dalier para convencer, para disuair de la guerra a Hitler. Y Churchill se refería a él diciéndole, quienes se humillan para lograr la paz no tienen la paz y tendrán la guerra. Y cuatro semanas después de la invasión de Hitler a Checolovacca, cuando celebraba con un desfile militar de sus 50 años, se refirió a esos primeros ministros. Viva mis enemigos en Múnich, eran pequeños gusanos. Vemos también como después del ataque en 2006 de Hezbollah, el grupo terrorista islámico Hezbollah a Israel, apoyado por Irán, cuando previamente se sabía que semanalmente aterrizaban en Beirut, procedente de Irán, aviones cargados de armamento, con los cuales y con esos misiles de largo, de mediano y pequeño alcance, atacó Hezbollah a Israel. Y no hubo reacción alguna por parte de las Naciones Unidas. Eso fortaleció mucho a Irán para seguir con su guerra, con su propósito, con su proyecto de nuclear. Y hoy amenaza a Israel con destruirla. Esos son ejemplos que nos muestran las premoniciones, la premonición que hacía el Churchill respecto a quienes se entrega para lograr la supuesta paz. Señor, sí, diga general, discúlpeme. Hace un par de días leía yo también en un artículo de prensa al exdirector de la visión de Georgia en la Unión Europea, miembro del Parlamento de Georgia, que refiriéndose a la posición de Occidente en el año 2008 cuando Rusia invadió a Georgia y se anexó a Crimea, a la cual alentó a Putin a invadir hoy a Crimea. Y la decisión de Alemania en ese momento de continuar con el proyecto del gaseoducto para tener el gas de Rusia. Y hoy tiene que sufrir un invierno frío por esa mala decisión o esa indecisión. En conclusión, yo considero personalmente que la reserva que las fuerzas militares, los oficiales y generales y activos no deben estar en esas conversaciones. Por una razón, por dos razones. Primero, que no deben sufrir esa afrenta, tener que discutir y negociar con quienes, lo que no es negociable, con sus enemigos narcoterroristas como es el ELN. No deben ser sometidos tampoco a la presión en lo que se llama la obediencia debida. Pienso que deben estar en esas conversaciones para defender no solamente a las fuerzas militares, sino al Estado colombiano, a su constitución y a su democracia. Deben ser la reserva activa designada no por el mismo presidente Petro que pretenda poner sus acólitos ahí, sino por las organizaciones de la reserva activa. Deben designar al menos, al menos tres generales con sus respectivos asesores ahí para que los representen y nos defiendan.